Ayer hicimos la apertura de los sobres de la ampliación y refacción del galpón que se va a destinar a la Dirección de Servicios Generales. Este galpón es un galpón que existe, existente en Vito Dumas número 178, que lo hemos encontrado en un estado total de abandono y derruido, inclusive con mucho material en el predio chatarra, que hay que hacer una limpieza y darle un destino. Y bueno, la obra consiste básicamente en la refacción, la puesta en valor y la jerarquización de este espacio, de manera tal que el personal que hoy presta servicios en Dona Chaga 180, se traslada a este lugar y pueda desarrollar las actividades que llevan diariamente, que hay talleres de carpintería, de herrería, electricidad, cloaca, gas, trabaja más de 100 personas en dos turnos y todo un sector administrativo. ¿Cuándo empezarían con estas obras de refacción? En el día de ayer lo que se hizo es la apertura de las ofertas, ahora la comisión evaluadora que se va a designar va a hacer el estudio de las dos ofertas. Tuvimos dos ofertas de dos empresas, una UTE compuesta por Ángel Maciotra y Corporación Costa Sur, y la empresa Cóndor. Las dos ofertas estaban dentro de lo que se estaba pidiendo en la licitación, una superaba al margen, pero lo tendrá que evaluar la comisión de estudios. Es una obra que tiene un plazo de 10 meses y un presupuesto oficial de casi 19 millones de pesos, donde se van a invertir fondos de la ley de inversión de bonos de la 1149, que aprobó la legislatura el pasado 1 de marzo y se promulgó por decreto la señora Gobernadora el 2 de marzo de este año.